Laura Ojea se retractó de las acusaciones contra la hermana E. Vásquez, quise hacerlo. La esposa de Nicolás Petro acusó a Gladys del Carmen Vásquez Castro de abuso de poder por su cargo de patrullera de la Policía Nacional. Laura Ojea aprovecha su amplia audiencia en redes sociales para compartir palabras de apoyo y defensa hacia su esposo, Nicolás Petro, que se encuentra en líos judiciales por su cuestionada actuación durante la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro, pues, a mediados de 2023, se reveló que Petro Burgos habría desviado dineros ilícitos a sus bolsillos. También se ha visto que, una vez se destapó la olla podrida que escondía a Petro Burgos y su espareja de Vásquez, la guerra entre las examigas fue declarada. Chusadas, mensajes e indirectas se sintieron de parte y parte, hasta el punto que las acusaciones llegaron a otros miembros de la familia de Vásquez. Ese fue el caso de Gladys del Carmen Vásquez Castro, hermana de la exesposa de Nicolás Petro, a quien Ojea acusó de abuso de poder, teniendo en cuenta su cargo como patrullera de la Policía Nacional. La hermana y la novia de la hermana son policías y están en el esquema presidencial, abusan de su poder para no laborar en su horario, desfalcando al país con sueldos perdidos. Además, la hermana abusó del poder mostrándole su arma un día a un vigilante agresivamente cuando fue a buscarme donde yo vivía antes, están las evidencias y hay testigos. Fue el mensaje contra Gladys del Carmen Vásquez Castro, a través de una historia de Instagram. Por ello, el viernes 10 de mayo, durante una audiencia de conciliación, se llevó al acuerdo de que Ojea debía retractarse de las acusaciones que había lanzado contra la hermana de la exesposa de Petro Burgos, pues, según expuso la defensa de Vásquez Castro, no hubo evidencias que corroboraran las afirmaciones de la exprotagonista de nuestra tele. El día de hoy encontrándonos en audiencia de conciliación y haciendo uso del artículo del 225 del Código Penal la señora Laura Ojea Stupiñán concilia con las patrulleras y manifiesta que habrá retractación por parte de ella, referente a las declaraciones incuriosas que tuvo en contra de mis poderdantes, de la misma manera en que las realizó. Esto es revés para la señora Ojea ya que fue obligada debido al acervo probatorio que se tenía, afirmó el abogado Ricardo Guzmán, en declaraciones reseñadas por semana. Por su parte, el acta de conciliación que dejó la denuncia de Vásquez Castro contra Ojea por incuria, declaró que la retractación se realiza bajo el mismo modo en que hizo las acusaciones. Una vez escuchado los hechos y las pretensiones de las víctimas se le da la palabra a la señora Laura Ojea donde está de acuerdo con las pretensiones llegando al siguiente acuerdo conciliatorio. La señora Laura Ojea se compromete a realizar retractación de los señalamientos realizados de la misma forma. Como se realizaron dichos señalamientos, los cuales se realizaban en las redes sociales, reseñó el medio citado. Al respecto de la decisión, la también modelo sostuvo que la conciliación hizo parte de una intención suya por no provocar más polémica, enfatizando en que no se trató de una imposición por parte del ente judicial. No me obligaron a retractarme, quise hacerlo. Mi prioridad no es mantenerme vigente o hacerme famosa a punto de escándalos. Mi prioridad no es malgastar tiempo. Mi prioridad es mi hijo y seguir tranquila con mi familia. Es de recordar que, pese a que la víctima en este caso, Gladys del Carmen, solicitó que se retractara de sus palabras. Ella, en su momento, no habría accedido a la petición. No me retractaré porque de eso hay evidencia de sus comportamientos. Sus mismos compañeros han comentado mientras están laborando consumiendo licor. Hay testigos y hay evidencia de eso. Tal cual del tema de mi ex apartamento vigilante dejó constancia de lo sucedido en la administración, dijo Ojea a las peticiones de la demandante, decisión que cambió por el proceso penal que tenía en su contra.